Que rollo mi ricosos, tu siguele para adelante, puro pinche para adelante, a la garga la envidia, que te va a llamar es todo, tu siguele para arriba, algo bien, tu ya le ganas, tu siguele con todo y que no pare, y aquel apoyo con todo, te vamos a tirar de esquina machina, que tope, usted siguele, compámonos ricos mi ricario, ábrelo. Ando fumando marihuana, mientras me aviento un pasezón, siempre he sido loco y así será hasta el panteón, sé que muchos quieren tener lo que tengo yo, pero no, solo son copiones quieren atención, escucha y mira un saludo pa' mi bandón, los que siempre han apoyado a este cabrón, vengo desde abajo aquí seguimos en acción, nunca me he detenido por ningún pinche hablador. Las cosas cambian si en verdad te lo propones, antes pagaba pa' poder grabar canciones, nadie me escuchaba y ahora me escuchan millones, por todo el mundo zumban mis composiciones, es que a la raza les gusta el estilo bien mamalón, y aparte de ser una verga también soy bien un millón, empecé allá por guerrero y se expandió por la nación, hoy me la paso con madre bien a gusto en mi cantón, San Juditas me cuida cada que salgo a loquear, sé que hay varios culos falsos con carita de amistad, mis respetos para los que sí conocen la lealtad, así que abrace a la verga si va a andar con falsedad, apenas 21 y tengo a muchos comentando, que son mi fan número uno, dicen que la ando rifando, mi gente en México también acá en los Estados Unidos, mi profesión es cantarle a todos y todos los bandidos. Fue el estilo delictivo lo que a mi me hizo brillar, yo subí como espuma y no me han podido tumbar, yo solo pienso en dinero y en que me lo voy a gastar, tus opiniones valen vergando dando de que hablar, y si quiero le cambio el estilo nomás pa' que guachi sepa por qué ando hasta acá arriba, confianza pa' nadie de una vez les digo el billete hasta ahorita es mi única amistad, me he visto con madre y a varios escala, chingar a su madre con su energía mala, las cosas se dieron porque le chingaba cuando no había ningún peso donde estaban, sé que no creyeron en mí, metido en problemas me vi, pero todo ha cambiado y la gente me busca loco, yo ya sobresalí, dejé la luz y ni me puse a grabar, 4 de 500 pa' poder cantar, me buscan disqueras así pa' triunfar y lo único que tú haces nomás es mamar. No somos iguales, ya lo he demostrado, son muy pocos los que están aquí a mi lado, también me aloco, acto soy acelerado, no digan mamadas, los puede encontrar el diablo, es solo el comienzo, falta mucho por lograr, les canto de mi vida con un tono original, poco contenido explícito, mamafia musical, radicando en Tennessee por acá me puede encontrar. Y puro seis quince a la verga, pura mafia musical, puro contenido explícito, el liricario es el que está sonando, quieran o no putos, hay nomás pa' que vayan y digan.